Mario Cimarro ha estado alejado de las telenovelas y de los medios de comunicación desde hace ya un tiempo. Durante los últimos años, él realmente ha ofrecido muy pocas entrevistas a medios de comunicación específicos, y cuando a él le dan la oportunidad de hablar, solamente habla de sus proyectos profesionales. Pero en esta ocasión, el galán de exitosos proyectos como Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo, le abrió por completo su corazón a la periodista María Celeste Arraraz. Él habló por primera vez acerca de la compleja enfermedad que estaba afrontando su familia, el Alzheimer, que le diagnosticaron a su madre. Se le olvidó jugar domino, entonces en ese momento corrimos inmediatamente al médico. Mario confesó que este diagnóstico sorprendió a toda su familia, que nadie se lo esperaba. Mario había platicado que su abuelo había vivido más de 100 años y que no existía algún récord de que en su familia, anteriormente alguien hubiese tenido Alzheimer. Con mayor razón, esto puso a su familia completamente en shock. Afortunadamente, Mario asegura que gracias a que Dios les mandó esta enfermedad a sus vidas, no ha sido para superarla, sino para aprenderla a vivir y tener a su mamá durante muchos, muchos años más. Estamos con esta cosa ahorita de que la diagnosticaron con Alzheimer, se le está olvidando todo. Mario confesó que su mamá es una persona muy tranquila y que ahorita con el Alzheimer, si tú no le hablas, ella no habla para nada. Si tú no le dices que camine un poco, ella se queda sentadita ahí nada más, por lo que ahora su familia le dice que parece un pequeño Buda. Como nunca antes, el intérprete de 49 años de edad contó cómo este diagnóstico le cambió la vida por completo a él, a su hermana y a su familia. En cuanto les dieron el diagnóstico, rápidamente se pusieron a leer todo lo que se sabe del Alzheimer. Ellos empezaron a tomar medidas y la principal, la más necesaria, es que todos decidieron que jamás, bajo ningún concepto, pueden dejar a su madre completamente sola. Nos dividimos todas las tareas de cuidarla y las cosas que le tocan, las terapias. Vale la pena recordar que Mario Cimarro y su familia se encuentran en Estados Unidos completamente solos. Sí, tienen amigos, vecinos, pero nadie de familia. Ellos solamente se tienen el uno al otro, pero hasta ahora afortunadamente pueden seguir juntitos, algo que los alegra bastante y los ayuda a superar cualquier contratiempo. Sí, el Alzheimer es la condición que le fue diagnosticada a mi mamá. Mario Cimarro quiso aprovechar la entrevista para agradecerle profundamente a su hermana María por el apoyo tan incondicional que le ha dado a su mamá. Hizo un gran sacrificio, puso su trabajo a un lado y ella se dedicó por completo a mi mamá. Mario sí dijo que entre todos han ayudado a hacer diferentes cosas, pero que su hermana definitivamente se ganó el premio a la mejor. En esta entrevista podemos ver que Mario lo platica como si nada estuviera pasando, como si se tratase de cualquier diagnóstico. Con esto podemos ver la enorme fortaleza que tiene Mario y todo el apoyo que se dan como familia. Estoy segura que muchos de nosotros nos romperíamos en llanto, con tan solo mencionar la palabra Alzheimer. Pero definitivamente Mario Cimarro tiene un ángel gigantesco. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.